Música Vamos a ver cómo realizar una sintonización automática de canales. Recuerda que con este proceso se borrarán todos los canales que tengamos actualmente. Pero hará un escaneado de todos los canales nuevos. Nos vamos al icono de canal y bajamos hasta tipo de sintonizador. Aquí tenemos que poner antenas y lo que tenemos son canales que vienen a través de la antena. Si tienes televisión por cable, tienes que ponerlo en cable. En nuestro caso lo ponemos en antena. Bajamos hasta autoescaneado y pulsamos en OK. Elegimos el país. El modo por defecto viene en DTV más ATV. Esto es para que sintonice los canales digitales más los canales analógicos. En nuestro caso lo vamos a dejar solo en DTV porque solamente tenemos canales digitales en España. Si en tu país tienes analógicos, pues lo dejas en DTV más ATV. El LCN lo tenemos que dejar apagado para que luego podamos ordenar los canales. Bajamos hasta abajo y pulsamos en INICIAR, confirmando con el OK del mando. Ahora tan solo tenemos que esperar hasta que finalice todo el escaneado de canales. Una vez que termine, automáticamente se saldrá de este menú. Y ya podremos ordenar los canales, viendo otro vídeo que tenemos en el canal para ello. Y esto es todo amigos, no olvidarse de suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.